¿Cómo te va? 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 ¿Qué? ¿Cómo te va? 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 ¿Qué? ¿Cómo te va? 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 ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Y qué pasa si no tiene el sistema de seguridad? ¿Cuál? por la capacidad de seguridad, no tengo imblancidad. ¿Cuál? Ojalá su vida y la su familia, que también están sin seguridad. Aparte es para llevar un chico que no tiene necesidad especial. Esas son las reglamentaciones. Las reglamentaciones existen para que no corran riesgos de seguridad. ¿Vale a acá el inspector le va a hacer una boleta psicológica, le va a firmar y le va a con una cama con una calcamonía que dice esto es el señor filmalo y después le hacemos la cuenta filmalo siempre vamos a filmar siempre que es una A vamos a pedir al señor Malvin que se ponga siempre el cinturon siempre el cinturon porque que nos va a hacer el cinturon y nos salva la vida está bien tenés razón pero aquí es despacito es que prácticamente acá el cinturon molesta que suprisca, bajas pero es lo que nos va a salvar la vida no es lo que nos va a salvar la vida ahora lo que vamos a hacer es una boletita simbólica donde pone que hay que usar el cinturón y Malvin la inspectora me lo va a firmar una firmita Malvin de reina princesa muy bien y Malvin 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 y Malvin